Héctor, bienvenido aquí a nuestros estudios. La idea es que nos cuente un poquito cuál es el problema de su hija. Sabemos que tiene que hacer un trasplante de hígado. Cuéntenos un poquito de la historia. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias. Buen día, Hernán. Gracias a la directiva del canal por darnos la oportunidad. El diagnóstico de mi hija es estopatía crónica. Y ya está en lista de trasplante. Y lamentablemente cada vez va avanzando más la enfermedad. Por lo tanto, con ir y venir a Rosario, fuimos a Buenos Aires, tenemos que ir. Y nos está dificultando el tema económico. Y lamentablemente tenemos que recurrir a hacer, a organizar algo para recaudar, para poder movilizarnos, ya que ella no puede viajar en colectivo, nada. Héctor, cuéntame cuántos años tiene su hija y cuánto tiempo hace que viene sufriendo este problema. Mi hija tiene 34 años y hace un año aproximadamente venía con esos problemas, pero más de un certal de esas cosas. Y seguía trabajando hasta que el 22 de diciembre tuvo hemorragia digestiva. Y de ahí comenzó a agravarse y se le hicieron todos los estudios correspondientes y salió diagnóstico. Entonces, cuéntenos, el tratamiento más que tratamiento, usted nos decía recién que ella está ya en lista de espera para un trasplante de hígado. Lo que están haciendo ahora, según los doctores aquí en Rosario, es que la están medicando de manera de mantener todos los valores estables para que llegue lo mejor posible al tema de trasplante. Que por supuesto también es un problemita porque tiene que tener una determinada gravedad para llegar al trasplante. Y lo de ella está, hace 3, 4 meses, está estable, pero necesita medicación permanente y dado la gravedad que tiene, tenemos que estar todas una vez por semana en Rosario. Un poco lo decía recién Héctor, ¿cómo viajan a Rosario? ¿Están viajando una vez por semana? Sí, viajamos en la camioneta de mi hijo, que de paso le agradezco a Pablito que nos ayudaba con el gasoil. Y bueno, los primeros nos quedábamos a dormir en la camioneta porque no teníamos, así que bueno, lo importante era ella que esté bien. Y bueno, y así viajamos porque en micro no podemos, ni tampoco porque ella no puede caminar, ahora tiene muy hinchadas las piernas, los pies no se puede calzar. ¿Cómo es un día de ella? Está en cama, pero ahora se levanta, por ejemplo se prepara el desayuno, ahora está estable, pero lo primero le bajaba demasiado la presión, y así que teníamos que llevarlo hasta el baño y todo. Por supuesto que ella no puede trabajar, obviamente. No, no puede. Imposible. Imposible. Y la verdad que yo creo que eso es que lo mortifica a ella porque quiere trabajar. Inclusive la policía le había ofrecido para jubilarla y ella le dijo que no, que con 34 años no se iba a jubilar, porque ella piensa de curarse y ir a trabajar, no jubilarse. Bueno, ¿están organizando algún tipo de venta para poder recaudar fondos? Y sí, ahora yo le quería agradecer al senador que, bueno, nos va a ayudar con los pollos para hacer la pollada. Y bueno, y a Ramoncito y a que él nos da una mano, y también a Barraza, a Raúl, la señora, a toda la familia, agradecerle a todos los vecinos, al señor Rinaldi, a todos, que no me quiero olvidar de nadie. Y bueno, y eso, y las amigas de mi hija, sí, de la policía, también las amigas, sí. Ramón, bueno, contanos un poquito cómo es esta ayuda solidaria que están haciendo, como decía recién Rosalía, un grupo de amigos, vecinos, que están vendiendo, cómo puede hacer la gente para colaborar. Bueno, Hernán, buenos días, ante nada. Yo, digo, la verdad, soy amigo de ellos, lo conocí apenas llegaron acá, del hijo de ellos también. También, bueno, la pollada va a ser el día 24 de julio, ya están los pollos a la venta, así que bueno, el que desee colaborar, desde ya agradecido, simplemente me llama por teléfono a mí, a mi teléfono fijo, saludario, ya vamos a pasar el número de ellos. Bueno, y a la gente que crea acoso, ya te digo, que haya su pedido, nosotros, y también agradecerle a parte del senador, al señor Rinaldi, a toda la gente que está trabajando, a la Club Barraca también, que se dio gentilmente la parrilla. Para la pollada. Claro, para que podamos hacerla en caso de lluvia. Así que los pollos se van a retirar ahí en Barraca. Ramón, todo lo que se recaude, recién lo decía Héctor, va a ser para seguir, de alguna manera, sosteniendo el tratamiento de ella, ¿no? Sí, sí, en realidad le sale bastante saladito cada vez que van al hepatólogo, tienen una cobranza, creo, de 1.800 pesos, por ahí. Y bueno, y aparte de eso, todos los gastos que origina esto, el tema de remedio, todas esas cosas. Aparte, son gente humilde, gente trabajadora, que toda la vida han trabajado, así que nosotros, yo, nada que hay en la escuela, la pollada es para ellos, porque para ahí hay gente que entiende que hay para la escuela, no. En este caso, yo soy presidente de la escuela, pero los ayudo a ellos. Y bueno, desde ya te digo, a toda la gente que quiera colaborar con un pollo, sale 150 pesos. Recordame la fecha, Ramón. El día 24 de julio. Y ya están los tickets, ya están a la venta. Ya están a la venta, así que bueno, si deseo colaborar, bueno, simplemente o me llama, o llamo para hacer un teléfono, como te dije antes de ellos, para que puedan comunicarse para hacer el pedido. Bien. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, Héctor, Rosalía, Ramón, está hecha la invitación para que la gente colabore, entonces. Agradecerle al señor Montampón y también a toda la gente que nos está ayudando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias al canal. Gracias. 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 Gracias.